Este día, 15 de junio, recordamos el nacimiento y vida de James Robertson Justice, nacido como James Norbert Harald Justice. Nació el 15 de junio de 1907, falleció el 2 de julio de 1975. James Robertson Justice fue un actor de cine británico, es mejor recordado por interpretar a pomposa figura de autoridad en comedias, incluidas cada una de las cinco películas de la serie Doctor. También protagonizó con Gregory Peck varias películas de aventuras, en particular The Counts of Navarone. Hijo de un geólogo nacido en Aberdeen y nombrado en honor a su padre, James Robertson Justice, nació James Norbert Harald Justice en Glee, un suburbio de Lewishan en el sur de Londres en el año de 1907. Justice comenzó a actuar después de unirse al Players Theater de Londres como actor con su personalidad dominante, físico voluminoso, además de una voz rica y retumbante, pronto establecido como un actor secundario importante en las películas de comedia británicas. Su primer papel principal fue como director en la película Viceversa de 1948, escrita y dirigida por Peter Ustinab. Apareció en cuatro películas con el coprotagonista de Navarone, Gregory Peck, incluido el capitán Horatio Hornblower de 1951, Moby Dick de 1956, en las que Robertson Justice interpretó al capitán de barco manco, también atacado por la ballena blanca. Poco después de completar su trabajo para Chiri Chiri Bumpan, en 1968, Justice sufrió un derrame cerebral severo que marcó el comienzo del fin de su carrera. Falleció el 2 de julio de 1975 a los 68 años de edad. Esto fue parte de la vida e historia de Robertson Justice en el aniversario de su nacimiento este día 15 de junio para el cine, la tele y Mickey and Donnie.